ECO 360 Bueno, una de las modalidades de la tecnología es el tweet. El tweet se ha convertido en una herramienta importante, pero como toda herramienta, si le cae en el pie, lo puede lesionar. A ver, nosotros le denominamos esto una de cal y una de arena, porque el director general de ingresos, el licenciado Julio Cortés, ha publicado una serie de anuncios a través de su cuenta de Twitter, denunciando como una conducta impropia que los funcionarios reciban regalos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Eso, aplausos, lo aplaudimos. Sin embargo, casi que a línea seguida expresó su apoyo político a Jorge Alberto Rosa, que es un candidato a diputado de su partido, lo cual es una clara prohibición constitucional que está muy clara en la constitución política. Es más, esta es una práctica que el expresidente Martinelli, con mucha asiduidad, practicó cual deporte importante. Vamos a ver qué dice la constitución política en el artículo 136, para ilustrar la mesa y a ustedes, amigos. Dice, las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio, se prohíbe tal y tal y tal. Entonces, vamos a lo medular. El apoyo oficial, directo o indirecto a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueran velados los medios empregados a tal fin. Esa parte ya la hemos tocado aquí antes en este programa. Pero lo que pasa es que este tipo de apoyos, doctor Ritter, puede ser un hecho impensado por parte del señor director de ingresos, pero yo creo que debe servir sobre todo para marcar pautas ya y devolverle la confianza y la credibilidad precisamente a la constitución tan manoseada y tan triturada algunas veces, desafortunadamente, en los últimos años. Bueno, me parece una ligereza, ahora viendo el texto del tuit del licenciado Cortés, en realidad está expresando su fe en que alguno va a ganar y estira para los dos lados decir si eso implica o no un apoyo oficial, porque él no está invitando ni está usando los recursos del Estado, pero por eso me atrevo a calificarlo de una ligereza y una ligereza sobre todo en un funcionario de tanta experiencia profesional como la de Julio Cortés y un funcionario que de verdad sentó una pauta con relación a los regalos. El recibir regalos ya estaba en alguna forma establecida en el Código de Ética para los funcionarios, pero es una disposición muy poco respetada y los funcionarios en otros países hay normas muy claras sobre hasta dónde pueden recibir los funcionarios. Vamos a parar en Washington. En Washington, los presidentes de los Estados Unidos tienen reglas muy claras con relación a eso. Es más, para que sepan, el Papa, el santo condífice, igualmente, los regalos que le dan a él no son para el Papa, eso se queda en el Vaticano. O sea, esto es importante verlo, doctor Ritter, porque sería muy penoso con un alto funcionario que se vaya llevando algo. Claro, pero... Sobre todo a nivel diplomático, ¿no? Pero es que eso es una cultura, realmente es una cultura que yo creo que nosotros tarde o temprano vamos a tener que establecer aquí. En realidad, después cada uno de esos presidentes se les hace una biblioteca o un lugar donde exhiben estos regalos, pero ahí se aclara que eso es propiedad federal, no es propiedad de ellos. Usted se imagina, ¿verdad? Como va llevándose una espada producto del quemador de China, por favor, oye. No, eso es impensable y además son normas tan estrictas. Yo en lo personal, si me permite, tuve una experiencia con un funcionario de los Estados Unidos que estaba en Panamá, estábamos inmersos en una negociación muy delicada y yo lo invité a almorzar porque se tenía que quedar aquí el fin de semana y él mentalmente iba haciendo la cuenta de lo que costaba el almuerzo, la parte que él se estaba. Y cuando fuimos a pedir lo último, él me dijo, a partir de este momento tengo que pagar yo porque yo no puedo aceptar un regalo que valga más de 50 dólares de parte de un agente extranjero. O sea, pero una cosa de una corrección. ¿De principios éticos? Yo no puedo aceptar algo que valga más de 50 dólares. Ahora yo no sé si esto, si esta norma que ha puesto Publio, creo que es ejemplar, ejemplar y ejemplarizante. Los funcionarios no deben recibir regalos de particulares, mucho menos si tienen casos que tienen que resolver la dirección donde está. Yo recuerdo que aquí había funcionarios, uno de ellos el director de migración, estoy hablando de hace muchísimos años, no me estoy refiriendo a ninguno en especial, que recibían regalos, pero realmente no plumas, sino televisores, carros, que para un funcionario en aquel tiempo y hoy también son regalos que a todas luces parecen sobornos o parecen formas de lograr favores que no corresponden. Además que es un exceso, digo. Pero por supuesto que es exceso. Ahora los presidentes, los ministros reciben muchos regalos y esta es una buena oportunidad para que esos funcionarios en esta Navidad en alguna forma comiencen a dar también el ejemplo. Yo sostengo, por ejemplo, que la gran cantidad de canastas de licor, al menos yo lo establecí así, que reciben los ministros. ¿Cuánto era ministro de Estado? Se utilizaban para una fiesta colectiva o se rifaban entre los empleados, pero no, y en la casa nunca se podía recibir un regalo. Tenían que ir todos al ministerio y allá se decidía. Generalmente eran canastas de licor, algunos muy legítimos, o todos muy legítimos, porque lo hacía un diplomático, lo hacía un embajador o lo hacían otros funcionarios, pero yo creo que ahí nunca van a ser suficientes las normas estrictas, porque además mandan un buen mensaje. No es una grosería, sino es avisarle a la gente, no me manden regalos costosos porque no los voy a poder aceptar. Me parece que es un muy buen ejemplo. Por eso deploro tanto que un funcionario que tuvo esa iniciativa haya caído en la ligereza, en el desliz de poner un tuit que puede interpretarse como un apoyo a un candidato y que por lo tanto sería una violación de la norma constitucional. Esta noche, por favor, les invito a que nos acompañen al cambio comercial y regresamos en breve aquí con el doctor Jorge Eduardo Ritter. ECO trececita